España, Madrid, la madre patria, al señor Gerlin Velázquez Alfaro, de su esposa Elena Uvilluz Reyes y toda la familia Uvilluz, dicen, lo extrañan mucho, lo extrañan mucho, ahí está el señor Gerlin Velázquez un abrazo muy especial para toda la familia Velázquez, Alfaro, su esposa la señora Elena Uvilluz está solita la señora Elena Uvilluz Reyes, toda la familia Uvilluz, que le extrañan muchísimo este saludo se va hasta España, un abrazo para usted, aquí está, los hermanos de Aipé Salsa para recordar sin sentimiento Sentía que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar y en la vida entera por reír Si no decirle que sí, que fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que es tan despierta y tú no me dejas sentar ¿Por qué vuelves a meterte en mis pensamientos? A acabar con la poca fe que te quedan Para vivir Es que tú no sabes ¿Para qué sirven los sentimientos ni otra persona? Tú no sabes de eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de estar diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás ¿Por qué vuelves a meterte en mis pensamientos? A acabar con la poca fe que te quedan Para vivir Es que tú no sabes ¿Para qué sirven los sentimientos ni otra persona? Tú no sabes de eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Consúmenlo blanco Y nos brinda el cabello Y siéntame lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejan sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando Y no merece que no piense siquiera de nuevo Estoy pensando Y cuando yo ni quedo No, 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 no Estoy pensando Váyanse Uy, santuera, que váyanse Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no Y no, 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 no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, estoy pensando Y para la luz Chuta Un abrazo Estoy pensando Ea Tú me enseñaste el truquito Mamita Estoy pensando Míralo, chuta Míralo, chuta Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!